No quiero ser el espermato Soy del pasajero No me dejan conspirar Sé que solamente quedé en el mundo Todo el universo que estaba aquí No tenemos a dónde ir Será mejor Que vuelvas aquí Tú me dejo en mi cama Dejar de la mafia para desactivarla Soy del mundo especial Tú me dejas una función Para gobernar y llegar al fin Todo el mundo especial Será mejor Que fuera más aquí Soy de tu constelación Con mi corporación De la reta vengador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!